Ven a la libertad de Grecia, ven a la libertad Ponga tu fe en el Señor Escúchalo, escúchalo Reciba la bendición de Dios Si tuvieras fe Creado, 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 creado el Señor Si tuvieras fe Si tuvieras fe Ven a la libertad Ven a la libertad Paciencia, mi hermano, Señor, te valdrá Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Aumenta la libertad Aumenta la libertad Paciencia, mi hermano, el Señor te valdrá Reciba la libertad Reciba la libertad Mira, Jesús está aquí Paciencia, mi hermano, el Señor te valdrá Paciencia, mi hermano, el Señor te valdrá Bienvenido Padre Bienvenido Padre Bienvenido Hijo Mira, Jesús está aquí Si tuvieras fe Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Paciencia, mi hermano, el Señor te valdrá Gracias, Padre Gracias, Padre Señor, Señor Gracias, Padre Señor, Señor Gracias, Padre Gracias, Padre Señor, Señor Gracias, Padre Señor, Señor Gracias, Padre ¿A quién creemos? Si claro te crees Que la verdad debería estar Su Padre Si tuvieras fe Ponga su fe al Señor Ponga su fe al Señor Si tuvieras fe Pronto vas a ver la gloria de Dios Pronto vas a recibir la bendición Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, mi hermano, el Señor te valdrá Si tuvieras fe Gracias, Padre Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Tener la libertad, mi hermano Tener la libertad, mi hermano Tener la libertad, mi hermano Paciencia, mi hermano, el Señor Es el poder de Dios Cada día más Yo quiero más Recibelo En su nombre En su nombre hay cosas, 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 en su nombre hay cosas. Cada día pasa, habla con el Señor, platica con el, quiere platicar contigo, yo quiero mas por el, yo quiero mas por el, yo quiero mas por el. Yo quiero más poder Yo quiero más poder Ayuda a tu pueblo Ayuda a tu hija Dios Ayuda a tu hija Señor Se muere, se muere Se muere, se muere Se muere Está pasando momentos difíciles Dale libertad Así, así, así Así será Dios 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 Se muere, se muere Se muere Ahí está después Ahí está la bendición Se muere la mano de Dios Se muere la mano de Dios Así, 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 así Así será Dios Así, así, así Así será Dios Así, así será Dios Así, así, así Así, así, así Así será Dios Estamos en victoria 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 97, así de host wants Gambert Estamos en victoria Están en victoria Estamos en victoria stamp en victoria Están 행복 a la que haces Están found scratch a vida Easter parf students Eso fue esos dos años Y se va, se va, se va Siéntete libre, siéntete libre, siéntete libre Así va un santo Y eso es el Espíritu Santo Esta suerte de Dios En la mano de Dios, iglesia Te está tocando, te está tocando Te está tocando Te está quemando toda brujería Te está quemando todos problemas Te está quemando toda brujería Aquí está, aquí está por hermes Siéntete libre Así va el don Aquí está la sanidad Sanidad, sanidad, sanidad AnTraj, sanidad, sanidad Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está Ahí está por Dios, ahí está la mano de Dios Y a su nombre de gloria, a su nombre de gloria Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está por Dios, ahí está la mano de Dios Con poder, con poder, con poder Con poder, con poder y a su nombre de gloria A su nombre de gloria, a su nombre Y va, salve, 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 sal El Espíritu Santo, poder, 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 el Espíritu Santo, poder, poder, el Espíritu Santo, poder, poder, el Espíritu Santo, 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 poder ¡Se está moviendo el poder del Espíritu Santo! ¡Sanita! 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 ¡San Tiene la libertad Tiene la libertad Tiene la libertad Gente que debe decidir Gente que debe decidir Gente que debe decidir Tiene la libertad Un gran cierre Ascívalo Ascívalo con bendición De la libertad De la libertad Esas sonidora Por si no. Esas sonidora Esas sonidora Behockey Esas sonidora Esas sonidora Esas sonidora Esas sonidora Libertad Libertad, 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 libertad Siéntalo, 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 siéntalo Ahí está la sanidad, ahí está la sanidad El Señor te quiere sanar El Señor te quiere liberar El Señor te quiere levantar ¡Recibelo! ¡Aquí está el cuerpo de Dios! ¡Siéntalo! 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 Gracias.